Me mentiste, nada va a ser igual, no lo creo Oh, la mentira Oh, la mentira Fuiste mi corazón, mi única amor, mentirosa Mentiste sin sentir, ya no te quiero ir, mentirosa Traicionaste mi amor, me dejaste con dolor, mentirosa Yo no te quiero ir, yo ya me voy a ir, mentirosa Oh, mentirosa Quiero que me explicas una cosa ¿Cómo me pudiste hacer así? Oh, mentirosa Tú fuiste mi hermosa, pero me dejaste a sufrir Mentirosa 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 ¿Cómo podiste hacer? ¿Qué mala mujer? Mentirosa Mentirosa No sabes ni amar Yo no puedo aguantar Mentirosa Mentirosa Vete ya jamás Ya no te quiero más Mentirosa No puedes explicar Salte de mi lugar Mentirosa Mentirosa Oh, mentirosa Quiero que me explicas una cosa ¿Cómo me pudiste hacer así? Oh, mentirosa Tú fuiste mi hermosa Pero me dejaste a sufrir Mentirosa 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 ¿Cómo podiste hacerlo? Siento que yo me muero Ya no aguanto sin ti Ya no aguanto sin ti Ya no te quiero a ti Mentirosa Mentirosa Ya no te quiero a ti Mentirosa La mentira La mentira La mentira La mentira Mentirosa 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 La mentira La mentira La mentira La mentira Mentirosa, 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 mentirosa La mentira